Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver el historial de llamada de WhatsApp. Es muy sencillo. En primer lugar, lo que hacemos es abrir la aplicación de WhatsApp y una vez que estamos dentro, para ver el historial de llamada, hay que darle a este botón que estáis viendo justo aquí abajo a la izquierda, donde aparece el icono de un teléfono. Pulsamos encima y aquí es donde podéis ver el historial de llamadas, tanto el contacto como si te ha llamado él a ti o tú a él y la fecha que aparece aquí justo a la izquierda. Aquí es donde podéis verlo y si queréis eliminar cualquier tipo de registro que aparece aquí desplazáis hacia la derecha y le dais al botón de eliminar. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.